y mañana la pongo la plaga emergente tremendo sol lo único que falta es que vengan todas las dos les pasa un vídeo que es mejor un poco insinuar y mostrarle un poquito qué pena porque no es una frescura que anden todas ustedes pero tú no puedes andar así los que tienen un buen cuerpo si pueden andar así pero tú no yo no yo creo que las europeas pueden estar topless pero no todas las mujeres como las latinas latina no no entra mucho en el no no entra mucho en esto porque tenemos más exactamente eso lo que estamos haciendo claro si topless y igual si la parte de abajo de la campaña topless en South Beach la campaña topless en South Beach Claro, claro 100% Exactamente Así que si quieren ganar lo mismo Tu jeva, la esposa tuya No, la esposa está prohibida que venga a la playa Mientras que juegan, que la enseñen Yo no puedo poner esto, Rey Una manga Una sola